Señor ministro Uteres Ortiz Mena. Estoy a favor de los resolutivos, en contra de las consideraciones. Señor ministro González Alcárez. Con el proyecto modificado. Señor ministro Esquivelmos. En contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alcárez. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy a favor y en su caso formularé algún voto concurrente según el engrose. Señor ministro Pado Orgoyed. A favor del proyecto, me separo de consideraciones y con consideraciones adicionales. Señor ministro Bates Guadalajara. En contra, con voto particular. Señor ministro Ríos Farjala. A favor del proyecto, con un voto concurrente. Señor ministro Láñez Potés. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dallán. Agradeciendo las observaciones que llevan a modificar el proyecto, estoy con este en su totalidad. Señor ministro Presidente. Con el sentido del proyecto, con un concurrente. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de ocho votos a favor del sentido de la propuesta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Meana en contra de consideraciones. Señor ministro Aguilar Morales reserva su derecho a formular voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebollado en contra de algunas consideraciones y con adicionales. La señora ministra Ríos Farjala con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Presidenta Peña Hernández con anuncio de voto concurrente. Con voto en contra de las señoras ministras Esquivel Mosa, Ortiz Salp y Batres Guadarrama, quienes anuncian sendos votos particulares. Gracias. Así que daría… ¿Tuvo un cambio el resolutivo el de esta consulta? Ninguno. Ninguno, señor ministro Presidente. Consulto si podemos aprobar el resolutivo en votación económica. Los resolutivos quedan aprobados por unanimidad de votos y decidido en definitiva. ¿En contra? En contra, no. Entonces, tome votación, por favor. Sí, señor. Señor ministro, ¿ustedes opinen? Por de los resolutivos. Señor ministro González Salp. A favor. Señor ministro Esquivel Mosa. Los resolutivos responden al proyecto aprobado por la mayoría que yo no comparto. Entonces, en contra. La ministra Ortiz Salp. En contra. Señor ministro Morales. Yo voto a favor, porque además los considerandos apoyan los resolutivos y en eso es lo que estamos resolviendo. Señor ministro Pado Arroyo. ¿Son congruentes con las consideraciones de la mayoría? A favor. Señor ministro Bates Guadarrama. En contra. Señor ministro Ríos Farjata. A favor. Señor ministro Láez Bautista. Señor ministro Pérez Vélez. Los resolutivos coinciden con lo discutido. A favor. Señor ministro Presidente Piña Hernández. En el proyecto. Señor ministro Presidente, me permito informar que existen mayoría de ocho votos a favor del punto resolutivo. Gracias. En consecuencia, queda decidido en definitiva este asunto. Y dado lo avanzado de la hora, voy a levantar la sesión y convoco a las y los señores ministros para la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el próximo lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Gracias.